Es este elefante que estamos viendo en pantalla, les cuento, y es que el sentido del humor precisamente es el que demostró este elefante en un parque, allí en Sudáfrica, el Parque Nacional Clujer, tras colarse en la habitación de un hotel ubicado en plena sabana. Este elefante entró al área privada de una de las cabañas del parque para beber agua de la piscina, en donde se encontraba una familia de vacaciones, ahí los autores de la grabación son una pareja de turistas que se pasaban unos días allá en África descansando, y bueno, ya este video es tendencia en redes sociales, imagínate que estás en la alberca. Es lo que te iba a decir, o sea, imagínate que estás en la alberca y llega tu vecino de un elefante y dice, háganse para allá que quiero tomar un poquito de agua, de verdad, o sea, es algo increíble, sorprendente, pues casi casi nulo, cero común que pase, pero te quedas impactado, ¿no? De la majestuosidad del animal, y aparte de que esté ocurriendo esto así de, a ver, estoy en un safari de vacaciones y de repente me cae un elefantón a tomar agua, no, pues imagínate. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y vamos a escucharlo, vamos a escuchar justamente esa parte del fragmento, porque pues es impresionante el sonido y el tamaño de ese elefante.